hola a todos amigos y amigas del canal bueno en el vídeo de hoy os voy a enseñar un montón de compras el vídeo creo que va a ser larguísimo pero tengo un montón de cosas que enseñar no quiero que penséis que me he vuelto loca y que he atracado un banco es que son cosas acumuladas desde enero y entonces pues pues son un montón claro esto me pasa porque lo he ido dejando el vídeo de compras lo he ido dejando y al final pues se ha acumulado pues desde enero hasta ahora que estamos en junio un montón de cosas hay gente que me ha pedido que enseñe las cositas que he comprado y entonces pues voy a hacerlo pero preparaos porque viene un montón bueno pues lo primero que os voy a enseñar van a ser estas plumitas que las compré en aliexpress me costaron un euro y algo bueno aquí hay algunas más chiquititas otras más grandes la verdad es que para el precio que tienen no están mal son así blanquitas para un vídeo que tengo pensado esto son es una copa que deberían ser dos me las regaló mi madre pero no sé si fue ayer o antes de ayer vino una corriente fuerte de viento tiro todo lo que había en la estantería y se llevó esta y otra copa por delante así que tengo que ir a comprar otra también compré esta cola de ratón en blanca y en negra que bueno ya os podéis imaginar para que quiero las cositas y si no pues ya o os lo enseñaré cuando llegue el momento bueno sigo compré estos stencils en papelillos este de unos ositos y este musical los trajo nuevos me gustaron mucho y me los compré ahora vamos a ver el orden en el que cojo las cosas troqueles bueno pues por mi cumpleaños que ya pasó me regaló mi cuñada esos troqueles de super binders de mariposas que la verdad es que quedan preciosos pillaré un vídeo enseñando cómo utilizar estos troqueles con la con la evolución luego en papelillos compré este de un marquito este de flor a 2,95 cada uno también de allí este por el mismo precio que corta y además hace emboss vale es una carpetita y está muy bien queda súper bonita sigo con compras de papelillos a ver compré este set para hacer flores que la verdad es que me encanta con estos hice las flores de la portada del álbum de lucía que os dejaré por aquí un enlace al vídeo compré estos troqueles de letras que no me han gustado tanto os explico cortan bien no tengo quejas no cortan mucha cantidad de papel la cartulina muy gorda les cuesta un poquito pero bueno lo lo pones con bastante presión y lo cortas el problema que yo le veo es que están al derecho a las letras no sé si visteis otro troquel que tengo que ya os lo enseñaré en un vídeo de troqueles que también me lo han pedido tampoco que tenga mucho pero bueno ya os lo enseñaré cuando tenga para hacer un vídeo y están como veis al derecho entonces cuando tú lo cortas la parte que queda como un poquito en relieve queda hacia atrás y queda muy plano por delante entonces no no me termina de gustar del todo el resultado no están mal así para algunas cositas que he probado no están mal pero bueno me gustan más los otros troqueles que tengo estos de círculos vale me hacían falta y los compré se los compré allí a papel a la chica de papel que más de aliexpress me compré este que ya habéis visto lo habéis visto en las redes sociales lo habéis visto en el vídeo de sorteo y la verdad es que queda precioso y este que aún no lo he utilizado lo compré en en ebay y la verdad es que no me acuerdo de la marca y son unos troqueles para bordes que tienen un canal en youtube las que lo hacen y la verdad es que queda súper bonito bueno sigo con papeles me compré esta colección que es súper bonita no lo he abierto porque lo miré así por el lado veis lo miré así por el lado y también lo vi en la en la página veis son unos papeles preciosos muy chavi y no me acuerdo cuando me cuánto me costaron y creo que son de mi tienda de arte y estos sí que sé seguro que son de mi tienda de arte este sí lo abrí para verlo bien y bueno son unos papeles con una calidad excelente son preciosos bueno yo lo paso así rápido y luego si queréis pues ponéis el vídeo velocidad lenta y lo miráis mejor estos tienen purpurina no se aprecia bien pero tienen un brillo precioso estos también tienen un poquito purpurina y me encantaron la verdad luego de papelillos han traído un stand de papeles de mp que bueno los tienen en más sitios pero si vais a comprar los tiene a 50 céntimos creo que era o 60 no recuerdo y compré un montón de papeles y son impresos por delante y por detrás estos me encantan para algún para niños que para los para las niñas puedes encontrar un montón de cosas pero la verdad es que para los niños cuesta también esto este que además creo que está repetido el diseño por otro lado ahora no lo veo pero no sé si es el otro que tiene allí pero me pareció que este estaba repetido este me encanta me enamoré y es el mismo diseño pero en pequeño este también me encantó nada más verlo y dije el mío me lo tengo que llevar y estoy por coger otro estos papelitos algunos los compré yo otros me los regaló mi madre también tiene unos que son con foil que también son súper chulos y esto es un pack de papeles vale son cinco papeles casi bastante gorditos para hacer la yoga y cosas de esas y la verdad es que están súper bien también salían muy muy bien de precio no me acuerdo ahora pero bueno ella lo tiene en la página por si le queréis echar un vistazo y está muy bien esto iba en esta bolsa y bueno en esta bolsa cartones cada vez que voy compro cartón prensado de ese porque tengo un montón de cosas que hacer y no las hago bueno y todos los recortes pues los tengo ahí ah mirad y aquí tengo más cositas para enseñar estos los compré en bazar me encantaron para álbumes de niño y de niña os lo enseño bien son iguales pero unos en rosa y otros en azul este tiene unos ositos y este tiene unos dinosaurios y este de aquí es igual es como un gorrito de lana bueno y estos son flores y estos estrellitas pero bueno son muy parecidos compré en el bazar también estos lacitos que me parecieron super cookies y estas pegatinas de abeja que nada más verlas me enamoré esto lo compré en up and scrap que hice mi primera compra ya mi marido compró otra cosa pero os lo enseñaré en otro momento y es un papel super un papel digo yo una cinta adhesiva super finita que está de doble cara que no tenía y como tenía que completar la cantidad de pedido pues lo compré me compré también esta pistola que ya me la habéis dicho en algún vídeo y ¿por qué me compré esta pistola teniendo la del Lidl? bueno la del Lidl me gusta un montón pero cuando le compras las barritas del bazar bueno y las que he comprado en general todas le van estrechas entonces cuando se las pongo al apretar no baja la barra y es un problema me resulta super molesto así que me compré esta pistolita que va super bien super bien la compré en un bazar pero vamos la misma la he visto en tiendas especializadas la misma idéntica además es que mire el modelo y es la misma no sé si costará más en las tiendas especializadas que en el bazar tampoco recuerdo cuando me costó porque fue hace un montón de tiempo y estoy super contenta porque es que no gotea va muy bien y como veis pues ya tiene bastante guerra estas dos cositas las compré en Libadrim que fue ese primer y único pedido que llevo hecho y bueno decir que la página estupenda una atención excelente por Facebook te mandan un mensaje cada vez que pasa algo con tu pedido que si está que si ya está empaquetado que si ya te lo han mandado que tal pero la verdad es que la empresa que utilizan para enviar me parece lo peor me parece lo peor el paquete me llegó hecho una bola que hasta grabé en vídeo como sacaba las cosas compré esta tabla para mí una idéntica la misma para mi madre y este troquel que se me ha caído esto y tiene que estar por ahí por la caja donde tengo los troqueles vale esta es de Deká que tenía uno idéntico en rosa que sale en el vídeo de de álbum para hombres y bueno se rompió y compré otra y la tablita esta que está tan de moda que ya tiene su uso tiene ya son mijitas de papel este troquel me tiene súper enamorada no sólo para las cosas estas sino para hacer otras cosas está genial y lo dicho la tienda me ha gustado bastante aunque la caja venían las cosas sueltas sin protección no venían ni con bolsitas de aire ni con papel periódico nada pero la atención estupenda la verdad y la empresa de envío pues la verdad es que me dieron un montón de problemas y no me ha gustado nada bueno no es la primera vez que tengo problemas con esta empresa y bueno esto se quita así arrastrando no lo intentéis sacar hacia arriba porque lo podéis cargar y me gustó un montón la verdad es que tengo la de Martha Stewart que es un trasto bastante grande y para cositas pequeñas pues estaba muy bien y por aquí hace sobres lo mismo los puedo hacer con la otra tabla pero para algo así más puntual pues estaba también muy bien bueno esto para colorear estos son lápices de madera acuareables que van bastante bien y bueno para aprender ahora mismo a utilizar la acuarela están súper súper bien son 48 colores y me gusta un montón cómo quedan mi madre me compró esto que se ha caído y se ha roto por ahí pero bueno va bien tiene unos colores muy monos y lo mismo para aprender va genial y esto también me lo compró ella que son también acuareables se me ha olvidado traeros para enseñar que por cierto son sin gluten no sé por qué motivo hay que marcar con los retuladores sin gluten no sé si es porque los niños pequeños lo pueden chupar y en algún momento lleva harina de trigo cebada centeno no sé pero son sin gluten es algo que bueno es curioso y lo dicho que me he dejado sin traer unos pinceles de estos que traen por detrás la cápsula de agua para utilizar pero bueno ya los conocéis me compré tres tamaños diferentes de pincel y bueno los pinceles van muy bien y estos lápices ya los he probado muy bien y estos todavía no los he usado bueno joyitas de la corona entre mi marido mis suegros y tal me compraron la cropadile big bite con el maletín vale esto es lo que trae y estoy super 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 encantada estos son esto se pone así este cuesta un poquito más de poner desde el primer día y es la cropadile pero la super grande me tiene enamorada mi hijo además verla dijo jo mamá que grapadora tan grande ya le expliqué que no es una grapadora y me encanta uy aquí se ha colado una alita de un proyecto y pues se le quitan estas patitas para guardarlo aquí que está como os digo desde el primer día queda bastante apretadita pero bueno sale y si queréis pues os puedo hacer un vídeo enseñando cómo se utiliza su maletín me dijo mi marido bueno ya que te la hemos regalado pues que menos ya que con su maletín para que esté bien guardada la corner chomper turquesa no sabía si coger la amarilla o la turquesa al final me animé porque la mayoría de la gente veo que tiene esta esto se abre así metes aquí los papelitos o los cartones y queda súper bien yo pensaba bueno a ver si ahora me la voy a comprar voy a gastar el dinero y resulta que no la voy a utilizar pero bueno la verdad es que la he utilizado un montón y me encanta me gusta muchísimo para que os voy a engañar bueno lo siguiente que os enseño estos los compré en papelillos este es del carrefour estos son de bazar estos son de mi tienda de arte estos dos son de mi tienda de arte y este es de papelillos este es este es redondeador de esquinas bueno redondeador hace así como un corazoncito queda súper mono vale para papel en cartón pues la verdad es que si lo utilizas se puede estropear y lo suyo sería conseguir la corner chomper pero bueno está difícil este no me gusta se atasca muchísimo pero incluso con papel que no es ni gordo ni fino no sé papeles normales además no me gusta porque el papel se mete por aquí y entonces cierra por aquí veis el papel entra aquí y aprieta por aquí y es que es súper incómodo yo que tengo además la mano pequeñita es que no lo veo súper incómodo y como os digo pues a la mínima está atascado tienes que estar dándole con algo y no no me gusta mi madre tiene los negros y van muy bien pero este este que es blanco y negro no me gusta nada estos dos van muy bien este además lo he usado un montón que en el sorteo también mandé un montón de flores de estas y este pues que es un perforador de esquinas que hace dos marquitas para meter fotos o lo que sea este es como una ramita este este que tenía un montón de ganas de tener esta forma así en pequeñito y este que es un pie que mi madre lo vio y dijo super cuqui partí que haces álbumes queda súper mono y me lo compro estos son de mi tienda de arte que ya os lo he dicho pero os lo repito y no me acuerdo las medidas pero bueno estos similares los hay en en bazares chinos que tampoco iban bastante bien y este es de papelillos y es un pasacintas ¿veis? no sé si se puede apreciar ahí vale que bueno me hacían falta troqueles porque la verdad es que de estos manuales porque voy súper escasita bueno me compré de papelillos punto es también este yeso señora Granger vale todavía no lo he abierto así que no lo voy a abrir esto es para el pelo pero lo voy a utilizar para envejecer los bordes y tal me costó un euro un euro veinte una cosa así y me compré esta regla pequeñita que no tenía así pequeñita y manejable y la decoré con mi washi favorito que es que me tiene enamorada no es un color que me encante pero no sé me gustó un montón bueno tampoco me he traído el daicol pero en el vídeo del álbum de Lucía que ya os dejé antes el link por ahí habéis visto el daicol y habéis visto también el taquiglue que es una maravilla me encanta y bueno esto es del Aldi me compré dos de cartulinas de esto también me compré dos pero el otro lo tengo ahí en el salón a este le falta un montón porque mandé muchísimas cosas con este es que me pareció súper buena de muy buena calidad es de 270 gramos y para el sorteito pues casi todo lo saqué de este papel porque me pareció muy bueno incluso estos folios son de 135 gramos que es una pasada y están muy bien son casi cartulinas vamos y por el precio que tienen están geniales no me acuerdo porque los compré hace tiempo lo que pasa lo dije antes por dejar las cosas tanto tiempo sin hacer pero es que no sé me han gustado un montón así que me compré dos de cada bueno pues esta es la laminadora del Aldi que luego vi que sacaron la grande pero la verdad es que la grande no me interesaba porque para lo que yo hago de momento no me hace falta más adelante si creo que voy a necesitar algo en un formato más grande pues la puedo comprar pero ahora mismo no me interesa la otra es tamaño a 3 y esta es a 4 pero para lo que hago de momento con esta tengo suficiente la he probado y lo primero que hice nada más comprarla fue comprar los foils para la mink y bueno lo he probado usando de carrier un o carrier o no sé muy bien cómo se pronuncia un acetato hay gente que dice que con folio va mejor todavía no lo he probado así que bueno y bueno pues ya haré pruebas porque la verdad es que son carillos para malgazar en muchas pruebas pero hay que hacerlas para ver si a lo mejor usando un papel en lugar de acetato queda mejor no lo sé a mí el resultado no me parece tan bueno como con la mink y para hacer cositas para ti para regalar así a familiares y tal bien pero de forma profesional de momento no me gusta el resultado que me da esto con esto bueno tengo aquí un par de cajoncitos con cosas compré estos washi que ya los viste en el sorteo son de bazar compré unos para el sorteo y dije oye también quiero unos para mí hecho con amor te quiero y un beso lo cambia todo me compré un pack de tintas de distra de estas pequeñitas que trae este tono que es walnut stain vintage photo este es muy conocido lo usan muchísimo trae el black suit antique linen que más que más compré también almohadillas de estas de bazar en varios colores verde que creo que los verdes no los enseñe en celeste no sé si tenía cuando os enseñé las compras anteriores rojo vale y compré esta en mi tienda de arte que es resistente al agua vale que para las acuarelas pues va estupenda y de este cajoncito creo que ya no tengo nada más que enseñar bueno y de aquí en papelillos compré estos braves tan súper chulos unos colores que me encantan y veo súper útiles para mí que hago cosas vintage compré envazar estos adornitos venían todos juntos los metí aquí para ocupar menos espacio estos botoncitos de madera los compré no son iguales estos dos son iguales los voy a sacar que voy a terminar antes vale vienen en distintos colores compré dos o tres de esta y de esta y son unos botoncitos súper chulos que compré en la mercería del lado de mi casa que está súper bien de precio estos son eyelets de We Are Memory Keepers que los compró mi marido en gris por aquí tiene que haber más porque me compró de los grandes el pack el pack de blancos y grises veis los pequeñitos es que los puse así porque es que si no ocupan un montón de espacio la verdad es que las bolsitas ocupan mucho menos me compro también de los que llevan esta parte de atrás de este color bronce estos dos paquetitos los compré en papelillos que con la que yo tenía que con la que yo tenía antes que la visteis también en el otro vídeo de estrellas con casulas de Nespresso pues la que yo tenía los rompía todos de todos los tamaños ninguno le servía y pensé que era dinero tirado hasta que me han regalado la crocada que funcionan todos desde los más pequeñitos vale estos súper pequeñitos hasta los grandes esto es de Aliexpress también tengo era un pack con varios colores aquí está en plateado y en dorado este en color bronce y no me acuerdo cuánto le costó a mi madre me dio unos poquitos porque se compró ella un pack grande mira estos también son de Aliexpress estos son de Artemio de Aliexpress no estos son de William & Mary Kieper estos son de Artemio que tampoco los podía poner con la que yo tenía y con la crocada perfectamente más engranajes que sabéis que ahí me encantan los engranajes y las cositas así vintage esto los compré hace un montón de meses incluso antes del último vídeo de compra pero creo que no los enseñé estos son unos pendientes y estos son unos botones para hacer adornitos así más estilo Xavi más botones de la embercería de abajo de mi casa son súper chulos y también están súper bien de precio más ojales que compré que tampoco servían estos son de Bazaar y no servían con mi máquina pero lo he dicho con la crocada perfecto bras de colores estos son de papelillos maderitas creo que os enseñé algunas hace un montón de tiempo y compré alguno más pero bueno aquí está compré esto para un álbum para niños esto lo compré mi madre en el Lidl y me dio unos cuantos de cada me dio los modelos que tenía y aquí está el otro modelo que me dio ¿qué más? esto es del Express también para decorar los álbumes son súper bonitos mini ojitos que venían en una bolsa de estas que se rajan y entonces los eché aquí pinzitas pequeñas así color madera para poder decorarlas yo si lo necesito y esto vale que es para hacer flores y yo creo que ya está que lo demás lo habéis visto todo con las cositas estas de madera estoy súper desencantada porque fijaos está lleno de trocitos yo no sé si es que desde que los compré hasta que los quité pasó mucho tiempo y el pegamento se puso más duro o qué pero por mucho cuidado que tengas al intentar quitarlos es que se parten si le vas a echar yeso o algo de eso por encima pues lo puedes disimular pero si no es una putada que se rompa ah también compré en Aliexpress estos brats compré también un paquete de 100 imanes de esos pequeñitos que no los he tenido tampoco para enseñarlos porque es que he comprado tantas cosas que no me acuerdo de todo esto lo compré también en la mercería no sé si le voy a dar uso o no le voy a dar uso al final pero me gustaron un montón y al final pues ahí llevan de 13 meses bueno pues al final me he traído los pincelitos para que los veáis estos son vale aquí tienen el agua y bueno se me quedaron manchados de acuarela y no se les va pero tampoco me manchan los proyectos así que vale este es el otro tamaño de punta y este es el otro además que solo manchan solo me mancharon los verdes es curioso ¿qué más? me compré esto en un bazar chino que he visto que los utilizan mucho vamos a ver si se me acostumbro a ellas este bolígrafo de gel blanco va muy bien es de aliexpress esto es un palito de killing que venía con unas pinzitas y un un jolín lo diré también con un punzón pero se lo dejé a mi marido y no lo he vuelto a ver se lo habrá guardado y bueno pues para hacer las rositas que os enseñé de los troqueles de antes va genial bueno pues mi madre y yo nos hemos comprado también esta regla en forma de T es de Apan Scrap el pedido estupendo la verdad es que no tenemos ninguna queja todo venía súper bien protegido en la cajita la compañía que que lo envía también sin problema y y nada súper bien y también de la mercería estos lacitos que están así mezcladitos también los compré hace un montón de tiempo para hacer un proyecto y todavía no los he usado es que se me van atrasando las cosas además como he estado estudiando pues tampoco he podido grabar todo lo que yo quería grabar vale y estos son los encajes que compré y bueno lo último que os quiero enseñar es la Finch que bueno no me la iba a comprar porque la verdad es que es un dinero me compré también os lo voy a enseñar ya todo estos que son de uno y un cuarto de pulgada en color plata antigua y si ya está utilizado y compré estos en negro que son de tres cuartos de pulgada vale y también están utilizados os diréis bueno y si no te lo pensabas comprar como es que te lo has comprado porque bueno como algunos sabéis estoy haciendo el acceso a la universidad para mayores de 25 y entonces así hablando con mi pareja decidimos comprarnos una encuadernadora para los apuntes de la universidad y del curso de acceso vamos entonces estuvimos mirando y la verdad es que los apuntes y las cosas que necesitamos encuadernar son un cacho entonces miramos opciones más baratas que las cinch pero dijimos nos vamos a gastar el dinero en una encuadernadora pues compramos esta que sabemos que es buena que hay gente que trabaja con ella diario que hacen un montón de álbumes y que la tienen como el primer día y me gustó esta así en blanco y negro con las rayitas me pareció muy mona y bueno aquí tenéis un ejemplo de lo que para lo que quiero la encuadernadora que también pues aprovecho y hago proyectos de álbumes y tal a ver la verdad es que le voy a dar mucho uso por eso no necesito que tenga las anillas de arriba abajo entonces se las pongo aquí en el centro lo que hago es que hago una portada la plastifico y está un poquito sucia de haber estado estudiando muchísimo mi pareja y yo porque los dos estamos haciendo el acceso y entonces pues lo que hago es plastificar una hoja la decoro por detrás pues también lleva lleva un cartón prensado decorado y va con sus anillitas y aquí están pues los apuntes de acceso le puse aquí dentro un washi y el washi se queda aquí pegado y bueno pues eso están aquí los apuntes y yo creía que eso era lo último que tenía que enseñar pero no es lo último y bueno pues me compré este micro por mi cumpleaños vale con el antipop el stand y este es mi micro me gusta muchísimo la verdad es que creo que mi calidad de audio ha mejorado bastante aquí con su calcetín para que no le dé el polvo y también tengo por ahí para amplificar la señal que si no bueno me hacía falta también y bueno alguna cosa que se me ha olvidado traer pero por lo demás básicamente estas son las compras ha quedado un vídeo súper mega largo espero que nos hayáis aburrido mucho y muchas gracias por verlo hasta el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.